¡Hey! ¿Qué onda amigos de San Luis Potosí de México y de cualquier parte del mundo donde nos estés viendo? Esto es Antena Show, el resumen de espectáculos, los chismes de las últimas horas, obviamente a través de Antena San Luis. Y antes de iniciar con el chisme de hoy, los quiero invitar al concierto de Gloria Trevi, que ya saben que se presenta este jueves 9 de mayo en el Domo San Luis, así que compren sus boletos Gloria Trevi con el Tour Diosa de la Noche. Y vámonos ya con la información de esta semana y les cuento que dice una publicación que hizo la revista TV Notas que el esposo de Michelle Viet le puso el cuerno a ella, pero esto no es lo que llama la atención, sino que hay 15 mujeres más involucradas en este caso de infidelidad. Vamos con la nota. Cuando parecía que Michelle Viet había dejado atrás los escándalos, una chica de nombre Michelle Esparza, de 23 años que vive en Aguascalientes, contó a la revista TV Notas que en los últimos cuatro años tuvo un romance con el torero Christian Aparicio, pareja de Viet y padre de dos de sus hijos. Christian Aparicio y la chica, que en ese momento tenía 19 años, se conocieron en abril del año 2015 en la Feria de San Marcos. Intercambiaron números de teléfono y desde ahí todos los días la llamaba y la mensajeaba. Así pasó todo el 2015 y un día Christian le dijo a la chica que tenía un hijo, que su ex era Michelle Viet, pero que ya no tenía nada que ver, que lo suyo nunca había funcionado y que se comunicaban solamente para tratar cosas del niño. En el 2016 Esparza vio una portada de TV Notas y leyó que Michelle Viet estaba nuevamente embarazada de él y le preguntó que qué significaba eso. Entonces Christian la llamó y comenzó a hablar pestes de Michelle Viet. Me dijo que le destruyó la vida, que él ya no quería tener más hijos y que ella se aferró a tener a la segunda hija. Cuando se vieron en persona, el torero le contó la verdad, que había ido a ver a sus hijos, que también vio a Michelle Viet y que se había puesto muy guapa, se quedó a dormir con ella y pues ahí había pasado todo. A las dos semanas ella le dijo que estaba embarazada y según él le pidió que abortara porque ya no quería tener más hijos. Según esta joven, la infidelidad de la pareja de Viet no solo es con una persona, pues asegura que son más de 15 mujeres con las que engaña a la actriz que protagonizó Mi Pequeña Traviesa. ¿Cómo ven esta información que publica la revista TV Notas? No sabemos si es cierto o si es un chisme, lo que sí es que la verdad, esta información es bastante delicada. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Galilea Montijo y es que ella apareció con Inés Gómez Monta en la portada de la revista ¿Quién? Pero también se hizo saber que la revista ¿Quién? no la había publicado antes tanto en sus páginas, mucho menos en la portada de la revista porque la revista, la editorial, la considera una mujer naca y sin educación. Vamos con la nota. Hace unos días pudimos ver a Galilea Montijo en la portada de la revista ¿Quién? en la que también aparece su comadre y mejor amiga Inés Gómez Monta. Luego de que la conductora de hoy apareciera en tan prestigiosa publicación, salieron a la luz las razones por las que no se había hecho antes. De acuerdo con El Borlote, durante el año 2009, la revista ¿Quién? habría considerado no poner frecuentemente a Galilea en ninguna de sus páginas y mucho menos pensar en una portada por considerarla una mujer naca y con poca elegancia. El Borlote añadió que en alguna ocasión un reportero interceptó a Montijo para preguntarle qué pensaba acerca de que la revista ¿Quién? la hiciera a un lado por naca. Ante esto, ella respondió que naco se refiere a una persona sin educación y que ella sí la tenía. Cansada de esta discriminación, Galilea habría cambiado su manera de vestir, de vivir, a fin de conseguir el perfil para estar en estas páginas, hasta que lo consiguió. Ahí está la información de Galilea Montijo que por fin aparece como la portada de la revista ¿Quién? pero no aparece solo, aparece con Inés Gómez Montt, así que no sabemos si es cierto que la revista ¿Quién? pues discrimina a ciertas personalidades por su pasado, por la clase social, por cómo se ven. Lo cierto es que Galilea Montijo ahorita ya tiene mucho dinero, ya está relacionada con un político, así que ya le están dando la oportunidad de aparecer en esta revista. ¿Ustedes qué piensan? Yo te invito a que esperes este resumen el próximo jueves por la noche a través de las redes sociales de Antena San Luis. Ya sabes que nos encuentras bien fácil en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Antena San Luis. Y a mí en mis redes sociales personales en Instagram y en Twitter como emerson-pup. Nos vemos aquí la próxima con más chisme, más información del mundo de los espectáculos. Adiós.